Y aquí soy de Quintana Roo. En esta ocasión comentaré tres temas de actualidad de un solo jalón, por la importancia de ellos, por las consecuencias que traerán y por lo que significan antes de la 4T y durante la 4T. Indudablemente que la detención el día de hoy en Málaga, España, del más fifí de los fifís, parafraseando al presidente López, de Emilio Lozoya, ha llenado los espacios informativos. Los comentarios se multiplican y se proyectan con una velocidad digna de mejor causa. La frase lapidaria que emite el abogado Javier Cuello presagia a tormentas políticas más grandes de las que ha habido, al señalar que algún día tenía que pasar esto y hay que aclarar las cosas. Evidentemente, Emilio no se mandaba solo. Hay muchas cosas que no se han aclarado y que las aclararemos en su momento, dijo. Porque si alguien sabe cómo le entra el agua al coco de la Procuración de Justicia desde el Gobierno Federal es él, Cuello. En su momento fue señalado como el fiscal de Hierro y sus conocimientos como litigante también son reconocidos en las altas esferas. Señala puntualmente que ya tienen tiempo preparando la defensa. Están listos y pues todo depende de él, de Lozoya. Ese todo depende de él. Es lo que debe de preocupar a Enrique Peña y a Videgaray, el jefe directo en su momento de Lozoya, quien no daba un paso sin consultarlo desde la campaña política por la presidencia de la República, la cual coordinaba el vicepresidente de Peña, el alter ego. Esta noticia traerá muchas otras, las que se ventilarán en las siguientes semanas o meses, porque la detención fue solicitada por la Fiscalía General de la República, vía la Interpol, con efecto de extraditarlo a México. El juez español cuestionará mañana mismo a Emilio de Lozoya sobre si enfrenta en España el juicio de extradición, el cual llevaría varios meses, o se decide a viajar a la Ciudad de México para enfrentar las demandas que le han interpuesto. También decidirá el mismo juez si permanece en prisión o le concede el derecho de enfrentar los cargos en semilibertad, pues tendría que ponerle un brazalete para permanecer ubicado siempre y en algún domicilio que dé como referencia. El anuncio se hizo el martes de esta semana. Se saturó hasta el tope el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No podrán aceptar más vuelos y tendrán que reprogramar el aterrizaje y el despegue. De miles de aviones en el 2019 llegaron y partieron más de 50 millones de personas nacionales y extranjeras. Mientras tanto el aeropuerto Felipe Ángeles antes Santa Lucía y que será militar y civil está en ciernes. Se podrá inaugurar en el 2022 y mientras tanto el país frenará su aeropuerto más importante. La Ciudad de México también sufrirá el impacto de la falta de asientos de avión. Lo peor que le puede pasar a un destino turístico. Y la Ciudad de México es el destino turístico más importante del país con el mayor número de habitaciones y el promedio de ocupación más alto. El que tiene más museos, el que tiene más restaurantes, más antros, más de todo en el país. El asiento de los poderes que genera un tráfico continuo para trámites y negociaciones con el gobierno federal. El daño será irreversible y todo por el capricho de enterrar un aeropuerto que se llegó a pensar que sería ícono del gobierno anterior y había que desaparecer. Se les ha aparecido más como un terco fantasma que les pega en todo, en la credibilidad, en la economía, en lo social y en lo político. Porque no tiene justificación el enterrar cientos de millones de pesos sólo por cumplir los caprichos de un hombre mesiánico. Decía la abuela que lo que menos quieres en la casa lo tendrás. Decir, señalar, repetir y burlarse de la entrega de maíz y frijol con gorgojo fue escupir hacia arriba. Nuevamente los campesinos de Guerrero, que les entregaron tarde y de mala calidad los fertilizantes, lo que aunado a la sequía produjo una terrible baja en las cosechas, pronto se conocerá de otros casos en varios estados del país. El director de Fertimex fue cesado, está en investigación, pero el daño sigue, no fue consignado ni mucho menos, se le hizo regresar el dinero a la nación y a los mexicanos. La corrupción no se ha terminado arriba, ahí mero arruinita, como ha pregonado el presidente López en algunas plazas públicas. López en algunas plazas públicas.